¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Viejo, se lo pasé encima, viejo! ¡Está pequeño! ¿Qué es? Viejo, por fin se le hizo venir a cazar conmigo Sí, bien. Vamos a cazar, ¿qué? ¿Chanchitos? Un puerquito ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hoy? Depredar de todo ¿De todo? ¿De todo lo que se mueva? No, solo unos fluidos ahí Si no salen los fluidos va a tener que comer unos espadas La cosa es que vamos a asegurar la comida, viejo ¿Vamos a presentar al invasor entonces? Sí Viejo, viene huyendo de la Florida Viejo, ¿qué tal le pareció el viaje? Cinco horas no está malo ¿No va? No, no me pueden coger sin papel aquí Aquí no llega la migra Viejo, ¿qué tal le parece el río? Viejo, eso está súper lindo, viejo, esa cascada ahí Veja que yo confío en usted que me enseña a pescar hoy, ¿eh? Porque yo donde voy allá en la Florida nunca saco nada de los ríos Los ríos no tienen nada allá Y mire ve, el kayak que usted va a usar tiene un poquito de mal recuerdo pregúntele a Ramiro ¿Qué pasó ahí? El primer día que me lo subí me tumbó ¿Primer día lo tumbó? Sí, el primer día me tumbó ¿Y es su primera vez usando caña? Es mi primer día, ojalá no me tumbó, ¿eh? Así que vamos a tener una aventura bastante bonita Normalmente esto lo hacemos creo que una vez al año Estamos en un río acá muy lindo, la verdad Y la idea es de que el viejo se divierta, de que conozca nuevos lugares Va a estar unos 3, 4 días acá conmigo Así que esperemos que el viejo capture peces aquí Y lo que vamos a buscar van a ser a lo mejor de todo, ¿no? Como dijo Ramiro, bluvio, bagres, carpas, pez lagarto, esparva De todo un poco, crapi también hay aquí, ¿no viejo? Crapi Y vamos a hacer una cocina bastante rústica a medio camino Así que vamos a empezar a remar y ver qué nos depara el día Hay un poco de lluvia, pero eso no nos va a impedir Así que vamos a ver Bueno, ya estamos adentro del río Duby se ve un poquito nervioso ¡Ay Dios! Primer accidente ya Viejo, ¿qué pasó? Ese calla es el que tiene mala... El río más es que me pierdes por abajo, me pierdes por arriba Tiene mala reputación y se calla ¡Gracias, gracias, 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 gracias por mi medio! ¡Gracias, gracias por ver el momento! Bueno vamos a la segunda posa, la primera no hubo nada, vamos a ver si acá sacamos uno. El Ramiro solo depredando un montón de mojaritas como de una onza. Dice Duby que este lugar enamora y en realidad si este río está hermoso. Pero está pasando algo, ya mucha gente empezó a llegar por las orillas, a caminar, a hacer pesca ilegal con arpón y eso. Dejan basura, de hecho donde estamos hay una cartones de cerveza, es algo de que, si, es algo que los, bueno no sé si son latinos, no voy a decir raza ni eso porque, según los que, ah, no. Vamos a ver. Vamos a ver si enganchamos un pez lagarto. Porque en realidad el pez lagarto es muy rico para comer, un poco duro la carne pero bastante bueno. Y si le tiran al spinner, al swimby y todo eso le tiran. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, ya lo mire, ya lo mire. Viejo, se lo pase encima, viejo. Se lo pase encima. Vamos a ver. No, 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 allá está, mire, ve. Allá va para arriba, mire. Ahí va. No sé si la cámara lo alcanza, mira. Ahí viene para la orilla, viejo. Viejo, un swimby, tírele, viejo, chiquitito, ahí viene. ¿Lo miró luego? Sí, sí. Ahí viene, ahí viene. No cayeran mal los chicharrones de pez lagarto. No, no, ya lo mire. Aquí está mi colaballado. Aquí está. Oh, sí, ahí está, cerquita. Esa con una mojarra solamente. Se juega? Sí. ¿Sabe qué? ¿Allá va? ¿Sabe qué andan haciendo? Si, de sus cochinadas andan ya. en realidad no hemos tenido ninguna captura bueno yo no he tenido ninguna captura Ramiro lo único que ha sacado son dos dos mojarritas pero bueno no hemos avanzado pero ni la octava parte del río creo la comida la comida que relajo mire que bonitos los colores con que la saco con un rapalita chiquitito viejo viejo la va a dejar ir ajá para el sartén estas mojarritas es la comida de un villabio dice que no la va a perder no me da mal viejo déjela déjela ir no mire ve para la carnada para los bagres o allá abajo los pez lagarto ajá bueno vamos a darle pues se me fue la quise limpiar no hombre viejo ya no comió dubi valió vamos pues aquí ya me abogo aquí ya me abogo vamos a dar un espadrano un espadrano un espadrano un espadrano ¡Ya! ¿Ya te comien? ¡Primer tiro! ¡No! Un spar el primero del día Literalmente fue el primer lance que hice acá en esta poza Y vean Lo que me gusta de estos peces es que pelean bastante, bastante bien Ahí está Vamos a abrir Hemos mirado Muchos, muchos grandes Pero... Se corren al vernos Ahí está otro ¡Uff! Le dio otro Voy a hacer otro lance, si no lo voy a tirar algo como... Como nadado Pelean como si son de 5 libras Vean el mismo tamaño Pero al ser de río, de corriente Son más agresivos aún Creo que este se va a morir Bueno, ni esperó que lo liberara Están usando una lombriz, vean eso Están hasta el otro lado A ver si sacamos otro A ver si sacamos otro ¿Qué es? Tu respalda Ahí va un vasecido muerto Y va un... ¡Oh! Es que así pelean, va Lo venía así ¡Mmm! Y también, gorditos Estos no han puesto esos huevit Ya lo quiere comer, va No caería mal Y ya tiene un luster adentro ¿De verdad? O como el rollo lo sacó O como el rollo lo sacó Ahí está A ver ¿Dónde tiene el cangrejo? Oh sí, ahí andala Es una lombinilla muerta viejo Y va el lagarto atrás echándole mordida Pero no se la... O sea ellos no comen así Es como que comen Y la sueltan Y la llevan en la boca Y el dube que es tan clavo No, el dube se está divirtiendo ahí Esa... 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 Esa moscosita La tirara con dos libras Sí Se sintiera chida Me iba a ponerle cuatro Pero pequeño No viejo, está chiquito No viejo, está chiquito No hombre, estaba grande la lombinilla Este me quita la lombinilla A rato Ahí la va atrás y la voy Ahorita voy a poder revisarlos ¡Morra! ¡Morra! ¡Uhhh! La chulada Me pegó la pata limpia la voy a borrar Podemos tener una mañana bastante divertida No con muchas capturas Ni tampoco Capturas grandes, gigantes Pero esto más que todo lo decimos por diversión Distraernos Ya que este es un lugar muy lindo la verdad Así mismo que el viejo dube disfrutara de una aventura En calle Yo creo que es su primera vez En un río Al principio se miraba un poco atemorizado el viejo Otro No, lo están tirando ahí Mojaritas han de ser Con un cranberry chiquito No, no se te lo entran No. Por favor Si no. Sin. Si peto Y Dos Sí, un chiquitito Tiene como un parasito en la boca Aquí hay que levantar los pedales ¿Ah? Aquí hay que levantar los pedales Sí ¿Sí? Con un pedazo de... o será un bar grande No, no creo Y con un pedazo de mojarra, ¿no? De mojarra Méndigo, ramirón Viejo, ¿lo vamos a comer si lo saco? Si lo saco, no lo vamos a comer, ¿no? Si lo saco, no lo vamos a comer, ¿no? Sí, pero también Se me hace que son de esos pintos Que se quiere para abajo ¿Un flejar? Oh, sí, no, es un blue Es un azul Sí, vio, está bueno para comerlo ese No es que solo traigo libres de 10 No, oh, pero sí lo saco Sí Lo saco Ya, voy a estar sacando Si quieren, me lo echa para acá Yo lo voy a traer Si quieren, me lo echa para acá Si Está bueno, vio, para los chicharrones Perfecto Está bueno, vio, para los chicharrones Está bueno, vio, para los chicharrones Uy, papá Vio, y se tragó todito el pedazo de... Si Si, ¿por qué? Vio, y este anzuelito que trae, no sea chambón, pues Viejo, pues es que es para... para... para dropshop Ya van a ver el anzuelito que este hermano le puso Es para dropshop, viejo Pues si es con lo que vengo pescando dropshop Y le puso la mitad La mitad de la mojarra Y miren el anzuelo Vean eso Vean Que chiquitito Y con ese lo saco Y voy a sacar otro Va sacar otro Dilo, pues Vamos a ver Así que ese bagre Va a hacer comida a nosotros Ya no lo saco Ay, 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 ay Por potrico Otro Otro No Después del que capturo apenas Hizo el siguiente lance Con estos pedacitos de... de mojarra Vean Y saco... bueno, ya engancho otro Se siente mejor ese El líder que está usando es 8 libras, por eso lo está peleando despacio Está igual Es mi tamaño ¿El líder es un gato? Sí No 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 Está más grande Está más grande ese Está más grande No 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 Lo que tenía porque... ¿Es relleno? Quieto, quieto chiquito Sí Quieto Tranquilizáte Qué Fue mala decisión Que hayas mordido eso, a que no saca otro, quiere que saca otro Tome ahí Buenísimo viejón A ver si me da la mano o no Viejo esta pesadito Si viejo, fue la pupusa Ey lo vamos a llevar Si hombre, caldo viejo Voy a hacer un caldo de bagria en la casa viejo Levanta muerto Buenísimo A ver muestra el suero que esta usando Y la carnada, vean eso Le quitan las colas Es que es muy efectiva La mojarra El truco es el sangrado también Esta ya no tiene mucho Vamos a ver El olor, mas que todo el olor No Vamos a ver si pesca otro viejo Ya se la voy a dar o no No no, adubi se la vamos a dar Asi que vamos a hacer un lance mas con esa A ver si saca otro bagre Y despues vamos a cocinar ya no Si porque ya se hambre Si ya No hombre, pero mire viejo Para que esta bien panzón ese Mira la diferencia del primero Mira la diferencia Pero ese tamaño Buenísimo para comer Si que a veces sacamos otro Bueno Ramiro no yo Bueno medio día Con muy pocas capturas la verdad Pero una divertida bastante emocionante Con los viejos acá Duby y Ramiro Vamos a cocinar ya Y vamos a seguir pescando Nos falta como una Quizás como una Dos horas Hasta llegar a las camionetas Vamos a cocinar algo Que yo casi hace Un mes mas o menos Van a ver un animal exótico Asi que Espero y esto funcione Porque los palos están agarrando fuego No se si se acuerdan O los que ya miraron el video Del famoso borrego Barbón Un amigo que anda por acá Dice que no lo ha mirado Esta carne Ya viene marinada Creo que esa es masca es suficiente Vamos a cerrarlo ahí Espero y no se Se agume feo Vamos a empezar a sacar Unos pedazos que ya están Ya que esta carne suele ser un poco seca Y si la deja uno mucho tiempo Se pone muy demasiado seca Esta carne yo ya la probé Y les voy a ser sincero En lo personal Me gusto mas aun Que la de venado Muy rica Me han dicho que la barbacoa De esto Es lo mejor Así que pronto vamos a ver Si alguien Puede Prepararse una barbacoa Para estarla probando Ya que me queda bastante carne De esto todavía Primera vez que lo voy a probar Primera vez que lo voy a probar Primera vez que lo voy a probar Unas cebollitas moradas No lo pudimos cazar viejo La vez que fuimos a cazarlo Allá juntos Pero miren Ahora lo estamos comiendo juntos De eso se trata de compartir Así que mandemele un saludo Al viejo el sueño de un cazador Oh un saludo Al viejo el sueño de un cazador Es el que hace El que esta El que nos echa en la mano allá y todo Se ha portado como usted dice viejo a la altura A ver Belleza Esta bueno va? Es mas sólida la carne Se siente? Se siente a chivo Así quedo El buffet Unas mojarras ahí Que lo van a ver en el canal del viejo Duby Tremole al borreguito Unos pedacitos están mas duros que otros Normal Depende de donde sea Pero Está muy rico Bien rico el borreguito Así que los que han comido venado Y borrego Salvaje obviamente Dejame un comentario Cuál es mejor Para mi El borrego La verdad muy rica la carne Viejo ya Fue bien rico Óyamelo Viejo disfruto la comida Obvio esta riquísimo Esto si es un desperdicio Qué riqueza Por eso ¿Eres un poco? Gracias por ver el video